Gracias por seguir con nosotros. La vaguada que ha estado incidiendo en nuestro país, pues ha hecho, se ha dejado sentir, sobre todo en la zona de Puerto Plata, Sosúa, en la parte de, les decía también Samaná, que de hecho el Centro de Operaciones de Emergencia en la mañana de hoy actualizó el mapa de las alertas, que ya de acuerdo a lo que ha enviado el Centro de Operaciones de Emergencia, las alertas correspondientes a las provincias, en el caso amarillo, las alertas para las provincias en amarillo está de 16 y las provincias en alerta verde son 10. Ustedes están viendo en pantalla, pues el mapa de las alertas, el Gran Santo Domingo, en alerta amarilla, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Novel, San Pedro, Monte Plata, Tomayor, Samaná, Duarte, Espallat, El Ceibo, Puerto Plata y la Altagracia están en alerta amarilla. En alerta verde está, y la Altagracia también. En alerta verde, San Juan, San Cristóbal, Santiago, Montecristi, Santiago, Rodríguez, Valverde, Elías Piña, La Romana, Dajabón y San José de Ocoa. Estas son las alertas, y voy también a leerles un poquito la descripción del informe del COE, pero quiero que vayan viendo junto conmigo, en el caso de las alertas, pues ayer en la tarde, ayer en la tarde, noche, a partir de esto de las 5, se comenzó a ver como la crecida del río, en el caso de la comunidad de Enzozúa, fue evidente. Ahora ustedes están viendo en pantalla la crecida del río Yásica, eso fue en la mañana de hoy, el río Yásica que divide Espallat con Puerto Plata, está bastante crecido en el río, en la mañana de hoy, estas imágenes son de la mañana, pero también hay otras que tienen que ver con las inundaciones en las comunidades, también que las tenemos para que ustedes puedan ir viéndolo en pantalla. Estas imágenes nos llegaban de cómo están las inundaciones, eso fue en Sosúa, en la tarde de ayer, como estaba la gente viendo. Y mientras están viendo las imágenes, pues también les voy a leer lo que ha dicho el COE, que mantiene esas alertas meteorológicas en función de lo que ha dicho el Centro de Operaciones, la Oficina Nacional de Meteorología, que ha dicho que en el día de hoy, pues la vaguada o la cantidad de lluvia se va desplazando hacia Puerto Rico. Entonces, dice el Centro de Operaciones de Emergencia que debido al panorama, que un panorama meteorológico con bastante humedad e inestabilidad continúa prevaleciendo sobre el territorio nacional, resultando en la actividad, la activa vaguada que desde ayer ha generado cantidades extraordinarias de lluvias. Durante el transcurso del día de hoy, se espera que los aguaceros moderados a fuertes, siendo intensos localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2, pues ya el Centro de Operaciones ha emitido las alertas. Dice las recomendaciones, que es importante que las personas lo tomen en consideración, sobre todo cuando estamos viendo estas inundaciones, es que se mantengan en contacto con las agencias de la defensa civil, los agentes de la defensa civil, las Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional y el Cuerpo de los Bomberos. Seguir los lineamentos ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en los lugares propicios a inundaciones, ríos, arroyos y cañadas, abstenerse de cruzar o ingresar a esos lugares, sobre todo donde hay aguas turbias, como lo están viendo en estos momentos. Esas imágenes son parte de las que nos llegaron a esta redacción, pero hay más videos. Y una que también quiero compartir, y eso ya le pusimos un poquito de audio, porque la gente está describiendo lo que se vive, y es en la comunidad Maranata de Sosuba, que igual también vivieron la inundación y la gente estaba expresando, digamos, su temor. Era un video bastante largo, pero tomamos un cortecito de él, porque creo que es importante que la ciudadanía, y sobre todo quienes no están viendo estos grandes aguaceros, sepan lo que está ocurriendo en la otra parte de nuestras provincias. Señor director, vamos a colocar. Señor, esto está fuerte. Mira, entonces, nos queríamos entrar por ahí, pero vamos a poder, porque... Ponque allá en la campanita. Esto está fuerte. El tanque de la panadería, y el de Agas, esto está fuerte, señor. ¡Qué penoso! ¡Qué penoso! ¡Qué penoso! ¡Lamentable el caso, lo que está pasando en Maranata! Nunca hubiese visto esto. ¡Casi a la curva! ¡Uy! ¡Los conmigo! ¡Los tenga misericordia! Esto solo es parte de las inundaciones y los daños, porque también hay más videos donde se ven más vehículos, y ya la gente, usted sabe, que casi no le va a servir para nada en ese contexto, la inversión en los casos de los vehículos que han sido inundados, pero es parte de lo que nuestra madre naturaleza nos manda mensajes cada día. Ayer hablábamos precisamente de la importancia de nosotros cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Hablábamos del caso del ecologista asesinado por la defensa del río Tireo en La Vega, que es uno de los afluentes que son importantes y vitales para lo que es la producción de agua en esa zona de nuestro país, y cómo nosotros, los seres humanos, somos los responsables de preservar esto. Y lo importante que es hacer frente a todo aquello que hace daño o que atenta contra nuestro medio ambiente. Las crecidas son muy frecuentes, eso lo vemos con mucha normalidad en nuestro país, porque vivimos en zonas vulnerables, las mismas construcciones sin criterio, la falta de planificación. De hecho, nosotros tenemos el año pasado, cuando estaba discutiendo todo lo que es la ley de ordenamiento territorial, por años se estaba intentando crear en la República Dominicana, hablaba de cómo de planificar el crecimiento y el desarrollo de nuestras comunidades. Esto puede influir precisamente en cuando tengamos fenómenos naturales como esto, cuando tengamos vaguadas, cuando tengamos, digamos, ciclones o tormentas tropicales, dependiendo la categoría que vaya a impactar a nuestro país, pues una situación distinta. En todas partes del mundo ocurren inundaciones. En las ciudades más grandes, las más desarrolladas del mundo, de hecho, nuestro espejo es Estados Unidos. Como en los últimos años, las inundaciones en Estados Unidos han sido más frecuentes, más intensas. La gente que vive, por ejemplo, en Nueva York, que lo vivió hace un año o dos años, de esa gran inundación, de la cantidad de vehículos, de cómo esa ciudad colapsó, precisamente por los efectos del cambio climático y cómo han sido las inundaciones. La diferencia es que en esos países o en los lugares donde hay una planificación, hay una inundación, pero el agua, digamos, sigue su cauce muy rápidamente. El desagüe que se produce es bastante rápido y es la diferencia de cuando hay una ciudad planificada y hay otra no planificada. En las zonas vulnerables, como las zonas de nuestro país, donde vive la mayoría, la gente de escasos recursos, donde no tiene, aunque las inundaciones lo hemos visto incluso aquí en el Gran Santo Domingo, el año pasado y el año antepasado, el 4 de noviembre, el 1 de noviembre, han sido las evidencias de que ahora, incluso en el Gran Santo Domingo, en lugares donde antes no ocurrían estas grandes inundaciones, se han dado y se dieron pérdidas tanto humanas como materiales. Entonces, es el llamado que nos hace la Madre Tierra en ese contexto donde también tenemos que fortalecer nuestra vigilancia y cuidar nuestros recursos naturales. ¿Dónde vamos a construir? ¿Dónde la gente se está ubicando? Los permisos que se están dando. Hablaba y hablaba con expertos en medio ambiente y decían, el tema es que ahora estamos hollando en todos lados, entonces el agua no tiene por dónde salir y el agua siempre va a buscar su cauce. Son de las cosas que República Dominicana y la ciudadanía tienen en sentido general de sentarse a discutir de manera seria en el contexto de la ciudad que queremos, la ciudad que tenemos y la ciudad que vamos a dejar también a las futuras generaciones. ¿Cómo esto va a seguir impactando en el día a día de nuestras comunidades? Esto lo veíamos ayer y podemos seguir compartiendo las imágenes, señor director, de lo que ocurrió en Sosuba, en Puerto Plata y toda esa parte de esta zona de nuestro país donde efectivamente al día de hoy ya hay brigadas del Estado a través de los estamentos que tienen que ver con las ayudas sociales, los que tienen que ver con el centro de operaciones de emergencia, la defensa civil, ya nos han dado reporte de la gente que está trabajando en esta zona precisamente para socorrer. Hasta el momento no se ha reportado pérdidas humanas, solamente se habla de las pérdidas materiales, las inundaciones, los vehículos, las residencias donde el agua pues llegó, es lo que se ha dicho hasta este momento. El director, el subdirector, el predirector del centro de operaciones, no, de la Oficina Nacional de Meteorología, hablando con Diario Libre, en la mañana de hoy el señor Jesús Beltré, decía que la cantidad de lluvias para este miércoles ya podría bajar la intensidad en ese sentido, ya que dependiendo de la zona donde ocurra y que en localidades como Samaná, La Romana, Monseñor Noel y La Vega, estas podrían ser moderadas en el día de hoy, en tanto que en el caso del Gran Santo Domingo pues se prevén yubascos que puedan ir dispersándose, pueden ser dispersos en el transcurso del día. Se mantienen las alertas para todas estas localidades, que vuelvo y reitero que el COE ha elevado a 16, las que están en alerta amarilla y 10 permanecen en alerta verde. Reiterarles siempre, hacer caso a lo que dicen las autoridades, porque esto es importante y vital para nuestras vidas. Ustedes están viendo en pantalla las provincias en alerta, las que están, y vuelvo y reitero, aún su provincia o su localidad no figure dentro del mapa de alerta, si está viendo que en los arroyos o en los ríos que están cerca, porque cuando se producen lluvias en la parte alta, entonces ya la parte más baja recibe los efectos, no necesariamente el mismo día, puede ser unos días después o unas horas más tarde. Entonces, tienen que estar pendiente a que si hay crecida y el agua está turbia, sobre todo en los pequeños ríos, en los pequeños arroyos o en las cañadas que están cerca de usted, no ingresar, no entrar, cuidar a los niños para que no puedan pasar, a las personas adultas también o algunas con una discapacidad. O sea, las zonas que son muy propensas también a deslizamiento de tierra, hay que tomar todo eso en consideración. Reiterar lo que ha dicho el Centro de Operaciones de Emergencia y nosotros mantenernos alerta. Con estas informaciones, señor director, hacemos la siguiente pausa de la jornada de hoy. Gracias por ver el video.